¡Avejófilos! ¡Llegó el momento! ¡Todos a las urnas! ¡Le vibran las antenitas! ¡El abejón, mamá! ¡El abejón! ¡Es él, es él! ¡Es el presidente para esta nación! ¡El abejón! ¡Tu corazón, mamá! ¡Tu corazón! ¡Ay! ¡Late de alegría al ver el aguijón! ¡Ay! ¡El aguijón! ¡El abejón, mamá! ¡El abejón! ¡Es el presidente para esta nación! ¡Tu corazón, mamá! ¡Tu corazón! ¡Late de alegría al ver el abejón! ¡Ay! ¡El abejón! ¡El abejón! ¡Es el presidente para esta nación! ¡Miel gratis! ¡Para todos! ¡Seremos gobierno! ¡Un gobierno que es para niños! ¡El abejón, mamá! ¡El abejón! ¡Le vibran las antenitas! ¡Levanten las banderas y las fancartas! ¡No tienen bombañas y las tienen que estén limpias! ¡Gracias, mi gente! ¡A ponerla en la urna! ¡Vote, abejón! ¡Somos gobierno! ¡Le vibran las antenitas! ¡Lena de alegrón! 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 ¡Lena de alegrón!